La primera cosa que vi fue Fury Road y me enamoré de inmediato. Me acuerdo que cuando estaba en el cine, cuando terminó la película, me subí de pie y aplaudí porque era tan único el mundo y pensé que, no sé, fue un riesgo con esa película y eso me emocioné bastante. Y después, obviamente, cuando me dieron el papel, empecé a ver a todas las películas y estaba en los lugares a donde lo habían rodado. Entonces tenía esta cosa de magia. Totalmente. Empezamos a rodar esta película en un lugar que se llama Broken Hell y eso es donde se rodó la primera película de Mad Max y además teníamos un montón de gente que habían trabajado en todas las tres películas. Es totalmente su mundo y creo que, más que cualquier otro director con quien trabajé, él pinta cada imagen. Teníamos tres unidades rodando todo el tiempo y te juro por Dios que cualquier cosa que vos ves en la pantalla, él lo pintó con su mano. Puedes hacer 20 tomas de algo y de repente él lo ve y dice, no, 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 está bueno, pero necesitas tener tu casco como un poquitito más adelante y lo haces de nuevo, como de inmediato. Yo todavía no tengo mi licencia de manejar. No tengo el tiempo. Te juro por Dios que siempre estoy trabajando, entonces no estoy en un lugar por el tiempo adecuado. Hay cosas más importantes primero. No, bueno, me encantaría tenerlo, pero sí, empecé un año antes de llegar a Australia y empecé con las motos y con los autos. Y la primera cosa que aprendí a hacer, no sé cómo decirlo en castellano, pero se llama un Juicy Lift 180. Ok, está bien, hay que entender. Te tirás, pero con toda, con el auto. Cuando estoy en situaciones que como dan un poquitito de peligro, me empiezo a reír, que es bastante raro por la otra gente, pero para mí lo estoy pasando bárbaro. Tan humilde y un muy buen compañero. Esta película fue una locura para mí, porque si no estaba rodando en la primera unidad, estaba rodando con la segunda. Entonces yo estaba trabajando seis días por la semana, por seis meses y medio. Pero un abrazo, un abrazo grande cuando terminas el día. Espero que tenga su resiliencia. Me afectó mucho su historia y espero que le afecte a la otra gente, pero creo que esta chica tiene una esperanza imposible que puede volver a casa. Y eso es algo que, no sé, me afectó bastante. También que como no importan las cantidades de veces que alguien te aplasta, levantate. Porque en algún momento vas a ganar. Creo que la cosa que a mí me dio un poquito de miedo cuando empecé la película era que no le tenía miedo de lo silenciosa que ella es, pero George tenía una idea muy específica de cómo ella, cómo sostenía su rostro. Pensaba, y tiene razón, que en el Wasteland cualquier tipo de emoción es una debilidad. Entonces eso solo me dejó mis ojos para comunicarme. Y eso me dio un poquitito de miedo como actriz, que tengo todo mi cuerpo para comunicarte. Pero creo que si vas a hacer algo así, si vas a un salto de fe, no hay mejor persona que George Miller en una película de Mad Max. Era el momento. Estudar sin diálogo a mí no me afecta. Era más solo tener mis ojos, porque tenía que tener fe. Tenía que tener fe en George, que me podías entender con solo los ojos. Porque por mucha de la película, sí tengo el rostro como muy así, pero también algunas veces lo tengo cubierto. Entonces solo los tenía. Y espero que un poquitito de esa desesperación se me ve un poquitito. Pero sí, bueno, ven la película y me cuentan a mí. La resiliencia, que si cada vez que te aplastan, te levantás de nuevo, en algún momento vas a conquistar. No puede pasar de nuevo, de nuevo, de nuevo, si vos siempre te estás levantando. Y creo que eso es algo que las mujeres saben. Entonces es lindo tenerlo en la pantalla. Además, tengo tanta admiración por las mujeres que vinieron antes de yo. Porque no sé cómo ponerlo en castellano, pero I stand on the shoulders of giants. Es como que todo el trabajo que hicieron antes de que yo empecé en las películas, gracias. La cosa más linda de The Wasteland para mí es la tierra verde. Y creo que este mensaje de querer volver a la tierra verde, yo me acuerdo cuando yo vi a Fury Road, pensé, este tipo de mundo para mí, Ania, es mi pesadilla. Como un lugar donde la gente no puede ser buena, no puede tener dignidad, a donde nada crece. Entonces espero que en algún momento en The Wasteland la gente empiece a poner las plantas y vuelve un poquitito de verde y se tratan mejor. Eso es lo que yo quiero. George me vio el pelo, se enamoró y dijo, no, no te lo podemos hacer. Y bueno, ok, gracias. Pero creo que el simbolismo que yo le puse es yo creo que ella piensa que puede volver a la tierra verde con una partecita de ella que todavía es Wolverine y que todavía es como era cuando era chiquitita. Y creo que el impacto que tiene en la película cuando se lo saca es como, ok, ok, entendemos que no podemos volver a casa de la misma manera y ahora ella es una criatura de The Wasteland. Bueno, como un disco rayado, pero la resiliencia. Es como que cada vez que alguien te trata de desplastar, pensá que cuando estás tomando un pasito para adelante, lo estás tomando no solo para vos, pero para toda la gente que está alrededor tuyo. Entonces si es un pasito chiquitito, no importa, todavía estás haciendo un pasito para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!